¿Qué es la fase 3 del semáforo amarillo? Se trata de una situación de alerta, más no de alarma, y en caso de que la actividad volcánica demandara la evacuación de algunas poblaciones, esto se haría saber con protitud y absoluta responsabilidad. Sin embargo, también es importante recalcar que al pasar a la fase 3 nos obliga a tener de forma muy activa ya en la recomendación que se nos hace, el poder tener todas las rutas de evacuación, hacer todos los protocolos necesarios, estar en una alerta permanente ya en esta fase, que nos permita responder con mucha puntualidad a algún otro tipo de eventualidad que pudiera suceder. Entonces, tenemos dos momentos importantes. El primero, el tener que tomar acciones y medidas responsables para prevenir algún tipo de afectación a la salud por la caída de la ceniza. En eso fue el tema de la suspensión de actividades al aire, actividades académicas de forma presencial para que se conviertan en temas de clases a distancia en los diferentes niveles de gobierno, de acuerdo a las circunstancias como se vaya cambiando, la atención permanente o pedir la recomendación de que se pueda usar cubrebocas. Buscamos también estar emitiendo en su momento algún decreto que permita evitar el tema del uso de terrazas públicas en restaurantes para poder tener ello, la venta de alimentos elaborados al aire libre para poder evitar algún tipo de situación de salud. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.